Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Bitcoin, lo tenemos en pantalla en gráfico semanal, pero ante todo quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, vuestros ánimos que me vais ahí mandando y también dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a producir con la introducción. Estamos imbuidos en ese post-halving, llevamos ya cuatro días después del post-halving y estamos en ese hándicap de espera que muy probablemente a partir del 26 de abril se moverá algo más y a partir de ahí esperemos que haga el punto de inflexión no sé si será el 26, el 27 o el 28 o ya el primero de mayo y empecemos ese bull round después de ese escenario de compás de espera, que es lo más probable que suceda. Está proyectando lo que dijimos la semana pasada ese puntito hasta los 67.000, ha hecho 67.200 o 300, no recuerdo el máximo que hemos tenido 67.467 y se mueve dentro de esa arquilla. Ahora vamos a buscar la parte baja yo creo que testearemos los 61.700 el punto de inflexión pienso que estará por 61.700 por debajo de ese punto por debajo, por debajo, puede estar mil dólares por debajo de ese punto no creo que lleguemos tan abajo para 1.061.700 es el último punto de entrada que vamos a tener este año no puedo decirlo más claro, puedo decirlo más alto pero para mí el último punto de entrada 61.700 es para ir añadiendo algún satoshi a la cartera que ya tenemos desde los 16.000 o incluso desde los 25.000 la última estación y a partir de ahí pues a esperar y ver el all-time high y a partir de ahí adiós adiós, adiós con el corazón y esperaremos el 2026 bien ya he expresado un poco lo que podemos hacer esta semana, estos 10 días que vienen y lo que podemos hacer el resto de año vamos a proseguir con el proyecto a ver qué es lo que nos puede dictaminar el activo con con los indicadores con los indicadores nos marcaba dirección atragista la X nos decía no hay fuerza estamos vamos a ver la fuerza que tenemos ahí 20 estamos en 20 y bueno la de X ahora ya sí que se ha puesto plano nos está insinuando que muy probablemente vayamos vayamos a ganar fuerza por la parte de abajo en diario el 18 17 de abril 18 de abril nos enseñaba el verde que era la disposición de entrada veremos si volvemos a esa posición que yo no creo por debajo de los 60 no creo que los vayamos a ver ya nos están indicando los indicadores que vamos a estar positivos vamos a ver si hacemos ese mechazo hasta esos 61.700 y a partir de ahí punto de impresión y a ganar altura lo iremos viendo lo iremos viendo lo que hace el mercado de USDT no nos indica lo mismo evidentemente nos indica que todavía vamos a estar semanas y semanas ahí sufriendo yo creo que el mundo cripto sí puede ser que esté sufriendo pero bitcoin yo creo que estamos haciendo ahí los últimos mechazos por la parte de abajo lo iremos viendo bien gráfico de profundidad lo vemos luego en 4 horas gráfico de profundidad estamos ahí donde el estudio que llevamos ahí puesto ese 4 que ayer no pude hacer el vídeo estaba puesto el 4 y creo que el 5 también estaba puesto pero no lo ha puesto hoy y bueno está haciendo lo que proyectamos para para desde el lunes realmente bueno desde la semana pasada el lunes marcamos esos numeritos de Elliot y bueno ahora vamos a hacer la onda 5 parece ser veremos si testeamos esos 61.700 que he dicho que yo creo que sí y a partir de ahí hacemos el ABC el X y luego empezamos ya una onda de Elliot como Dios manda subiendo a toda máquina eso es lo que parece que nos está insinuando y lo iremos viendo en 4 horas se ve clarísimo se ve clarísimo se ve clarísimo la onda de Elliot al revés el ABC será al revés y luego daremos la vuelta y emprenderemos un escenario alcista rumbo al cielo esperemos que sea a la luna igual se pasa de largo y llegamos a Marte no lo sé iremos viéndolo bien vamos a ver el mercado como está realmente ahora lo que hay que es dejar correr a Bitcoin los que estamos en el mundo spot dejar dejar a Bitcoin un poco de lado y dejamos correrlo hasta vender venderlo en el momento que se acerca esos 165.000 dólares yo creo que vamos a estar de momento en esa horquilla que dije la semana pasada entre 122.000 a 165.000 ahí estará el All-Tan High yo creo que será el 2025 el 2025 no sé si en enero o en junio pero ahí estaremos bien vamos a vamos a ver lo que hay bueno las posiciones que tenemos por la parte de arriba posiciones en 75.000 hay 354 bitcoins a la venta en 75.900 231 más abajo a ver si se nos sale ahí si en 73.000 han aparecido 260 bitcoins a la compra perdonar a la venta y en 60.000 han aparecido 340 a la compra esas son las posiciones realmente destacables todo lo demás es nada pocata minuta o pecata minuta disculpar vamos a vamos a ver a ver esa gráfica que tengo ahí venga vamos a ver el mercado bueno la dominancia del mercado que es lo que me preocupa de USDT vamos a verlo en semanal veréis lo que estoy diciendo vamos a verlo sin logarítmico lo que me preocupa es eso que puede proseguir ese escenario de subida y hasta que la media móvil realmente venga a acercarse y claro mientras sube la dominancia del mercado USDT el mundo cripto a sufrir eso es lo que parece que nos proyecta y el oro está está recortando en este momento el oro ya se metió ahí una estrella fugaz se metió la semana del 8 de abril y la semana pasada parecía que anulaba esa vela y esta semana todavía no ha terminado quedan dos días tres horas a cierre esa vela está haciendo una vela envolvente dando la razón a esa estrella fugaz y podría ser que en las semanas que vendrán volvamos a testear la parte baja los 2100 dólares que es el soporte realmente 2100 2080 dólares muy probablemente se proyecta como soporte de bitcoin perdonar del oro cuando cuando se cuando venga a testear la parte baja que en el momento parece ser que es lo que parece que va a hacer bien vamos a darle una vuelta al mercado lo que tenemos ahí tenemos bueno alguien me pidió las criptos importantes ciertamente nunca hablamos de eso de ese escenario de criptos importantes vamos a ver de las criptos importantes a cada uno a cada uno le parecen una serie de criptos importantes que podemos coincidir con muchos influencers o en este momento criptomaniacos yo pienso que las para mí las más importantes las que compiten en primera división os voy a decir cuáles son es Abbats Matic Algorand Polkadot Link Littlecoin BCH XLM XRP Ethereum Ethereum Classic ADA Neo XMR también Filecoin FTM XTZ tengo Algorand también y nosotros nunca hablamos de Algorand Atom MKR MKR una de las que hay que estar en primera división Solana y TRX que nadie nunca compra TRX TRX siempre está ahí lo mismo que Neo si terminan subiendo y cuando caen por ejemplo TRX es de las que aguanta mejor la caída y lo iremos viendo cuando empiece la caída en 2025 veréis que TRX prácticamente solo perderá el 50% de la caída y cuando todas las demás muy probablemente se acerquen al 90% de caída y lo iremos viendo bien estas para mí son las importantes muchos dirán de todas estas se quedan con 5 evidentemente pero son las importantes siempre te dejas alguna evidentemente pero ahí están las que realmente uno tiene que tener en cartera un momento dado bien tenemos a Cardano está en punto de entrada ADA está ahí punto de entrada 0.47 podemos hacer 0.40 como dijimos la semana pasada no sé si el lunes también lo volví a comentar punto de entrada superaremos los 3 dólares y nos vamos para arriba ningún problema está en punto de entrada no ha roto nada precisamente bueno Ajitz debería perder algo más de altura está fuerte muy probablemente tome altura y gane a la altura con ganas AKT hoy Akash Nikwar ha tomado o nos ha hecho ese mechazo alcista y que ha provocado que Concord nos esté diciendo que vamos a entrar en un escenario de subida a partir de aquí y el ADX se dé la vuelta ha ido ha entrado mucho dinero en esa vela veremos al final qué haremos mañana pero si mañana prosigue una vela roja para mí será punto de probar suerte con alguna moneda no más vamos a seguir viendo Algorand no Algebra esta es Algebra de momento tiene tendencia bajista Algorand estamos haciendo ese hombro ha subido hoy con ganas está subiendo un 10.54 ha llegado a subir bastante hoy bastante bastante hasta los ahí lo tenemos 26.44 para mí era el punto de entrada en la parte de abajo del hombro ya lo dijimos aquí no nos sorprende en el momento que suba va a subir como un avión vamos a seguir viendo cosas también vamos a repasar algunas de estas que hay que dejar dejar correr como el caso de Velas cujo iremos iremos viendo lo que está lo que está sucediendo en ese en ese activo vamos a seguir viendo Astra ASTR está en el soporte para mí sigue siendo punto de entrada punto de entrada está prácticamente terminado ese patrón ya quiere darse la vuelta para mí es punto de entrada Atom pintaba de momento pintaba regular no puedo decir que pinte bien porque ha perdido la media móvil de las 61 sesiones buscaría otras cosas Ator está fuerte está en subida libre está en recorte vamos a ver lo que pueda caer Aurora está en ese soporte veremos cuántas semanas puede estar ahí pero en el momento que suba doblará y triplicará sí sí Abach punto de entrada está como Ada punto de entrada ciertamente podemos venir a testear los 30 dólares sí sí podemos perder 6 dólares todavía sí sí pero es punto de entrada ahí AXS que es esto un juego está en en el soporte de la media móvil es punto de entrada haceros sufriendo más de lo que toca pero yo pienso ya que no se va a caer más de ahí y es punto de entrada Bakery se ha caído algo por debajo de ese soporte pero es punto de entrada vamos a seguir viendo van perdiendo un 6% no ha tenido fuerza para superar esa resistencia vamos a dejarlo BCH en 481 vamos a ver lo que se cae y a ver si nos vuelve a dar punto de entrada de momento yo pienso que hay cosas que pueden subir mucho más allá mucho más allá vamos a seguir viendo BOSON hay que dejarlo todavía perder algo de altura no ha terminado de perder altura pero pinta que va a subir muchísimo Brock está perdiendo ahí algo más de altura le queda le queda le queda le queda C98 es la wallet de C98 está en patrón bajista no ha perdido la media móvil pero no ha tenido fuerza para aguantar por encima de ese soporte que está en 291 ha venido a testear la media móvil de las 61 sesiones y punto de entrada clore vamos a ver clore de momento tiene patrón bajista vamos a seguir dejándolo correr crash está sufriendo más más de lo que toca deberíamos estar por encima de ese soporte de los 2 y medio 230 y estás induido ahí todavía hipnotizado en el patrón bajista todo hace indicar que podemos estar ahí un par de semanas más por encima de la media móvil de las 61 sesiones y veremos a ver veremos veremos a ver si sube o no constellation está en la misma situación encima de la media móvil para mí es punto de entrada pienso que vamos a subir dione subida libre subida libre no es punto de entrada en dimitra debe perder algo más de altura y probar suerte vamos a probar suerte volcadot está en 7 dólares punto de entrada volcadot podemos perder algo más de altura dos semanas más sí, sí, sí pero estamos en punto de entrada volcadot sí el gorán que nunca hablo del gorán está lo mismo punto de entrada ha sufrido muchísimo lo mismo que que Filecoin ha sufrido muchísimo pero sí está dando punto de entrada Ergo que es una monedita muy pequeñita también le sucede lo mismo está ahí encima la media móvil sufriendo sufriendo ETH W está pinta bien vamos a dejarlo caer algo más y ETH ETH puede perder algo más de altura pero es punto de entrada ETH lo mismo puede perder algo más de altura para mí es punto de entrada Farm Farm vamos a dejarlo Farm Filecoin está sufriendo está sufriendo pero para mí sigue siendo punto de entrada desde que se cayó de los 8.30 sigue siendo punto de entrada Flare a ver que es Flare está imbuido en ese patrón bajista hay que dejarlo correr de momento FTM está muy fuerte muy fuerte punto de entrada punto de entrada está muy fuerte sí, sí, sí de ahí hará más de un mil por cien desde donde estamos los siete yo los siete dólares los veo pensad el máximo lo tiene en 3.40 creo sí, sí veremos nuevos máximos lo veo fuerte Gefal Gefal hay que deshacerse de esto por lo que pueda pasar Happy todavía pierde algo más de altura esa vela de ahí nos indicaba que una cruz de muertos no, una estrella fugaz y a perder altura Chevaro ya ha tenido bueno, ayer y hoy tuvo un deslice emocional subiendo un 37% de momento esta semana el ADX ha dado la vuelta nos confirma que va a proseguir ese escenario de su vida sí, señores sí, señores era punto de entrada a la parte baja yo tuve suerte pero hemos hablado aquí de Chevar lo hemos dicho que era punto de entrada por debajo de 10 lo hemos dicho me he cansado de decirlo y de repetirlo ahí está esto va a dar alegrías vamos a ver máximos y va a dar alegrías y hay que vigilar las velas porque a vez que vemos una vela elocuente como nos marcó aquí la estrella fugaz era punto de venta sí, sí cuando veamos una de esas fuera lo mismo lo vemos lo vemos lo vemos esas velas hay que estar al tanto con esas velas atentos y cuando sale adiós con el corazón nos volveremos a ver ICP vamos a perder algo más de altura es punto de entrada va a volar esto va a volar también ILV perdiendo los 100 dólares está sufriendo más de la cuenta pero es punto de entrada sí INJ estamos en 26 dólares y estamos ahí en ese punto de entrada está en subida libre aunque tengamos patrón bajista sí IOTA sufriendo más de la cuenta está por encima de la media móvil pero sí, sí que es punto de entrada IOTA ha aguantado como un campeón como un campeón veremos si volvemos a perder altura y será punto de entrada y Jasmine increíble está en rango en rango el ADX dice que no nos vamos a caer que no, que no, que no estamos en patrón bajista Concord dice lo mismo patrón bajista pero no nos vamos a caer cuando cambie ese patrón va a subir como un avión como un avión atentos al cambio de patrón y procurar entrar en el último día no vayamos a perder tanto tiempo yo he yo he 0.55 ya voy a tener puntos de entrada también yo he Cava se ha caído mucho Cava a mí lo que siempre he dicho pagan demasiado en staking por tener las monedas de Cava y eso provoca inflación y al final se traduce en que el precio no termina de subir hay que deshacerse de esto cuando emprenda ese escenario alcista decirle adiós bueno Caspa va a terminar el patrón bajista el ADX quiere darse la vuelta está en 40 es punto de entrada vamos a subir como un avión no puedo decir nada más cuánto vamos a estar ahí 15 días pues puede ser que estemos 15 días puede ser una semana no sé si vamos a estar 5 días o 15 pero en esa horquilla entre 5 y 15 días del precio que estamos a partir de 15 días lo veremos por encima de los 12.50 seguro sí 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 va a subir va a subir fuerte fuerte va a subir fuerte el volumen se incrementará lo veo venir esto cadena estamos en 90 céntimos está sufriendo como prácticamente la gran mayoría de los tokens está por encima de la media móvil de las 61 sesiones y de ahí es punto de entrada sí punto de entrada y veremos si subimos o no clima cayéndose eso es telar de las nuevas el ADX dice que no nos vamos a perder mucha altura y bueno el que quiera probar suerte es un auténtico chicharro pero podemos probar suerte está cayendo un 15% se ve compra con velas rojas siempre lo digo bueno siempre lo digo hace muchos meses que no lo digo pero si se compra en velas rojas estamos en velas rojas en clima muy probablemente perderemos algo más veremos algo más y será punto de entrada sí sí coin es punto de entrada aunque esté ahí el patrón bajista ya ha terminado esto está muy desarrollado muy desarrollado todavía no se ha dado la vuelta evidentemente no no se ve que se haya terminado pero esto le puede quedar una semana máximo 2 que es lo que estoy diciendo cuyo y sufriendo 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 esto era punto de venta se sigue cayendo pero vamos a verlo en diario vamos a ver lo que está ahí desarrollando prácticamente el patrón bajista está prácticamente terminado le quedan esos 5-15 días muy probablemente esté proyectando esto vamos a verlo si al final termina haciendo ese hombro y como suba por encima de ese hombro empezamos una escena de alcista en cuyo para mí el punto de entrada está más arriba no está en 2 en 2 dólares estaría el punto de entrada estaría en 2.33 pero una vez que superase ese 2.33 y volviésemos a caernos muy probablemente a los 2.23 el escenario o el proyecto o la hipótesis ese es dejarlo subir y caer una vez que se cae comprobamos que es un mínimo ascendente que es el caso del hombro el hombro es un mínimo ascendente ahí seríamos la confirmación un tercero ascendente punto de entrada nos vamos para arriba es un poco liante pero es que es así es la única manera de saber que vamos a emprender un escenario alcista el que quiere arriesgarse en 2 dólares puede ser que lo hagamos a ese hombro derecho o puede ser que prosiga la caída puede ser que vaya de largo se caiga y en vez de ahí haber hecho un hombro hemos hecho un hombro aquí y hacemos la cabeza y podemos caer hasta los 8.84 podríamos caernos o al dólar veremos lo que sucede esperemos que se mantenga ahí por encima la media móvil de las 10 sesiones que es lo lógico esos 2 dólares y a partir de ahí emprenda ese escenario alcista kventa para mí está positivo estamos igual que matic es lo mismo que matic la misma gráfica en el momento que suba vamos a subir fuerte 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 en kventa lcx perdiendo algo de altura teníamos ahí divergencia bajista vamos a dejarlo caer un poquito más un poquito más y nos dará punto de entrada link es de las buenas vamos a dejarlo caer un poquito más y será otra vez punto de entrada sí vamos a seguir yendo little coin little coin pintaba muy bien pintaba muy bien lo tenemos en ese escenario vamos a verlo en semanal en ese escenario en ese escenario de su vida en plan trasatlántico piano piano probablemente pueda perder algo más dos o tres semanas y punto de entrada al final esto va piano piano pero va va mkr 2876 podemos seguir perdiendo algo más de altura sí 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 el escenario es de pérdida de altura realmente tenemos un buen mechazo vamos a ver si perdemos ahí con fuerza será punto de entrada y hacemos otro mechazo naka ha recuperado pero muy probablemente está haciendo ese escenario que ya proyectamos el último día que lo vimos muy probablemente sea eso sea eso y luego se caiga a partir de ahí hay cosas mejores pensar que ha subido 5 o un 6 mil por cien no va a subir un mil por cien más después de haber subido un 5 o 6 mil por cien subió de las primeras y ya ha subido ya ha subido venga vamos a seguir viendo noodle vamos a perder algo más de altura parece ser noia también lo mismo vamos a perder algo más de altura netcera 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 está perdiendo altura y todavía le queda algo más sí sí ciertamente igual recupera pero algo más hondo pintaba estamos en subida libre en hondo ya está no 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 podemos decir otra cosa ciertamente puede caerse algo más pero estamos en subida libre en semanal podemos proseguir ese escenario alcista en el mes que viene vamos a perder algo de altura en optimus pero no es punto de entrada hay que dejarlo perder altura optimis optimins optimins sí era punto de entrada si vuelve a acercarse la media mueve de las 61 sesiones también 2.90 en orca para mí es punto de entrada me lo marca ahí concord puede perder hasta los 2.25 otra vez sí punto de entrada para mí y bueno vamos a perder algo en orechain y nos enseñará ese punto de entrada orechain pinta muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien sí muy bien vamos a ver lo que ha subido 576% sí pinta muy bien sí sí OTK OTK le queda caída hay que olvidarse de esto bueno ya lo dijimos aquí que OTK había que venderlo pero bueno le queda caída Picasso que estas de las nuevas pierde un 12% ese patrón bajista parece que ha terminado pero ha vuelto a emprenderlo otra vez y no está haciendo ya mechazos más abajo debería perder altura hasta los 0.005 eso es lo que proyecta veremos 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 que pasa a ver como termina esa vela a ver si hace un mechazo y recupera entonces será punto de entrada de momento no prosper prosper de momento caída el volumen es muy bajo vamos a dejarlo correr correr y se acabó el tema río 1.60 1.60 tiene patrón bajista patrón bajista ciertamente estamos por encima de la media móvil de las 10 sesiones pero y en diario estamos por encima de la media móvil de las 61 sesiones vamos a dejarlo caer 1.48 puede ser punto de entrada puede serlo de momento en semanal pinta que que hemos subido mucho un mil por cien en este momento veremos lo que pasa puede ser que estemos ahí un par de semanas y vuelva a pegar un chupinazo pero un mil por cien a partir de aquí ya os digo que no yo no lo veo un cien un doscientos sí pero un mil por cien no el riesgo es más elevado bueno escalop escalop está punto de entrada escalop está en punto de entrada veremos los máximos incluso más allá hoy ya me atrevo a decir que incluso más allá sí veis ahí la cantidad de verde que tenemos la gente se ha animado en estas semanas del febrero a abril se ha animado muchísimo y ahora perderemos algo de altura pero no más allá de esos 37 céntimos estamos prácticamente en ese mínimo estamos en 45 céntimos y cuando emprendamos el bull run a subir y a subir y a subir escalop punto de entrada venga es todo hemos hecho un buen vídeo hoy creo bastante largo y mañana a ver si puedo estar con vosotros y más espero y deseo que tengáis un buen día de inversiones serán puntos de entrada veremos rojo 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 al menos una semana o 15 días y veremos si el punto de inversión lo hacemos el 26 27 el 28 podemos esperar para poder entrar el 26 el 27 el 28 pero no hay que esperar el último día el último día después de el pre-halving que hemos tenido esa esa subida que hemos tenido o llevamos impuidos prácticamente 6-7 meses ahora se compra en el momento que recorte pero sin esperar que llegue al último céntimo porque el último céntimo no lo vamos a coger porque ahora pum para arriba como un avión bien esa es de momento mi premisa y cada uno que haga lo que considere más oportuno suerte a todos nos vemos mañana si te ha gustado dale like si no estás suscrito suscríbete y nos vamos conociendo